La Palabra de Dios Se necesitan unas 20.000 piezas para hacer un automóvil. Entonces, ¿cuántas piezas necesita un avión? Pero la gente afirma que se necesitan unos 4 millones y medio de partes para fabricar un Boeing 747, un avión de pasajeros. Entonces, ¿qué podemos decir del cuerpo humano? Bueno, aseguran que se requiere unos 100 billones de células para formar un cuerpo adulto. ¿Y cuántas partes se necesitan para hacer una célula? El otro día vimos un vídeo al respecto. Este dice que se necesitan aproximadamente 10.000 millones de partes para crear una célula. El cuerpo humano está compuesto de 100 billones de células, y cada célula tiene unas 10.000 millones de partes. ¿No es increíble? Ustedes no fueron creados por casualidad, de ninguna manera. Son seres realmente preciosos. Podemos entender que nadie nacido en este mundo carece de valor. Ni 1.000, ni 10.000 aviones pueden alcanzar el número de partes que tiene un ser humano. Dios hizo nuestro cuerpo humano muy misteriosamente. En este misterioso cuerpo humano existe un asombroso sistema que puede abarcar incluso los asuntos del mundo espiritual que la gente de este mundo no puede comprender. Por ahora, dejemos de lado todas las demás cosas y veamos la parte relacionada a la fe. La fe es algo del invisible mundo interior. Aunque la fe pertenece al mundo invisible, puede cambiar el mundo visible. Veamos qué cambios se producen a través de la fe. Si tenemos fe, este mundo en el que vivimos y nuestro entorno cambian poco a poco. Se transforman en el mundo de Dios poco a poco. Hoy entendamos este asunto. En cuanto a la fe, podemos ver el caso de las cinco vírgenes prudentes y las cinco insensatas en la parábola de las diez vírgenes. En este cuadro, pueden ver a las vírgenes prudentes comprando aceite. El aceite representa la fe. Cuando Dios creó el cuerpo humano, hizo cada célula con unas diez mil millones de partes y formó todo el cuerpo humano con aproximadamente cien billones de células. Es realmente asombroso. Me sorprendí mucho cuando me enteré de esto a través del vídeo. Vaya, nuestro cuerpo humano está formado así. Además, ¿incluso qué sembró Dios dentro de nosotros, los hijos celestiales? En Jeremías 31, 31, hay algo que Dios ha sembrado. ¿Qué es? Dios dijo que sembraría el nuevo pacto en nuestro corazón. Las personas que tienen el nuevo pacto en su corazón son diferentes. Pero nosotros, los hijos celestiales, tenemos algo en nuestro interior que puede reaccionar cuando oímos la verdad del nuevo pacto. Por tal razón, Dios nos dijo que anunciemos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Si los hijos celestiales oyen esta noticia, muestran una respuesta. No obstante, los que no son hijos celestiales están en el mismo estado incluso cuando la escuchan, como si no hubieran oído. Una vez, les expliqué la manera en que las palomas pueden hallar el camino a casa con exactitud, incluso en la profunda oscuridad de la noche. La ciencia moderna demuestra que es debido a la magnetita que Dios ha puesto en el cerebro de las palomas. Hoy, disfrutamos la gloria de rendir culto con la Madre Celestial en este asombroso y maravilloso universo creado por Dios. Estamos pasando este día con nuestra Santa Madre Celestial en el curso del tiempo que nunca volverá. Ahora, veamos el mundo de la fe que necesitamos sentir y percibir a través de la parábola de las diez vírgenes. En la parábola de las diez vírgenes, cinco prepararon suficiente aceite de la fe. Ellas eran prudentes. No obstante, cinco vírgenes prepararon aceite que duraría solo hasta el momento en que el Esposo prometió llegar. Por tal razón, se quedaron sin aceite mientras el Esposo tardaba en llegar. Si vemos esta parábola desde el punto de vista espiritual, las cinco vírgenes que no prepararon aceite son los creyentes que carecen de fe. Y las cinco vírgenes prudentes que prepararon suficiente aceite son los que tienen abundante fe. Sin el aceite de la fe, no podemos encender nuestras lámparas ni retirar la oscuridad. Solo si tenemos suficiente aceite de la fe, podemos alumbrar intensamente la luz de la verdad de Dios, como el pueblo celestial. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, está escrito que Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón, cómo es nuestra fe. Dios solo está interesado en nuestra fe. No es el ambiente externo lo que cambia el mundo exterior en el que vivimos. Tenemos que entender, a través de la Biblia, que el ambiente y las condiciones externas cambian de acuerdo con la fe que está en nosotros. Confirmemos la razón por la que debemos tener fe firme y absoluta en Dios. ¿Ven esta enorme ciudad? Hermanos y hermanas, por favor, presten atención a cómo la fe de Josué cambió el futuro de esta gran ciudad de Jericó. Los israelitas seleccionaron a doce personas más confiables con la mejor fe, una de cada tribu. Los enviaron a reconocer la tierra de Canaán. Después de reconocer la ciudad, los líderes explicaron a los hijos de Israel y a Moisés lo que habían explorado y visto en Jericó. ¿Qué dijeron diez de ellos? Ellos exclamaron, los que custodian esa ciudad parecen personas y nosotros somos, a nuestro parecer, como langostas. Este reporte fue entregado a los hijos de Israel. Los hijos de Israel ya estaban a punto de quedarse sin aceite de la fe. Cuando oyeron a los espías decir esto, todos se quedaron radicalmente sin aceite de la fe espiritual. No obstante, Josué y Kalec dijeron, No es cierto. Dios prometió que nos daría la ciudad. Está determinado. Así que el tamaño de la ciudad o el tamaño de las personas que viven allí no pueden ser un problema. Aunque son gigantes o más grandes que los gigantes, los comeremos como pan. No necesitamos preocuparnos. Dios está con nosotros. Dios nos está ayudando. De esta manera, Josué y Kalec avanzaron con fuerza a Jericó. No obstante, los israelitas solo pensaron en la realidad. Trataron de apedrear a Josué y Kalec, quienes dieron comentarios positivos con fe. Entonces, ¿qué hizo Dios con ellos en el desierto? Dios los excluyó de entrar en Canaán, tal como habían dicho. Y dijo, Ustedes no están calificados para entrar en Jericó. Vizirbo Kalec tiene una mentalidad diferente a la suya. Así también es la mentalidad de Josué. Entonces, todos los israelitas fueron destruidos en su vida de 40 años en el desierto. Y solo a Josué y Kalec se les dio autorización para recibir una amplia y generosa bienvenida en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Exteriormente, la ciudad parecía una fortaleza inexpugnable. Esa era la realidad. Sin embargo, el mundo de la fe no tiene nada que ver con el mundo de la realidad. Debemos estar convencidos de que en el mundo de la fe las cosas no son nada delante de Dios. los que creían absolutamente que Dios llevaría a cabo la obra, los que se unieron con un mismo sentir y siguieron la guía de Dios. Ellos dieron vuelta a la ciudad de Jericó una vez al día, todos los días. Y en el último día, la rodearon siete veces. Y cuando todos gritaron, ocurrió algo asombroso. Esa raza de gigantes y la ciudad, que era como una fortaleza inexpugnable, cayeron en un instante. Hermanos y hermanas, este es el mundo de la fe. Si tratan de juzgar el mundo de la fe con sentidos prácticos y pensamientos concretos, ocurren muchos problemas. Los diez espías de Israel explicaron lo que vieron de la manera en que era con el punto de vista real. Sin embargo, Josué y Kalec mostraron fe en la promesa de Dios de que Él les daría la tierra. Puesto que guiaron al pueblo de Israel con la fe absoluta, pudieron entrar en la tierra de Canaán con seguridad. La forma en que pudieron entrar en la tierra de Canaán representa la manera en que entraremos en el eterno reino de los cielos en esta época. ¿No es así? Hermanos y hermanas, necesitamos fe. La fe actúa como aceite y como una guía que nos conduce al eterno reino de los cielos. Hay algo a lo que tenemos que prestar atención en cuanto a la fe de Josué. Si ellos solo veían las circunstancias externas, parecía que no podían conquistar la ciudad. La ciudad de Jericó parecía una fortaleza inexpugnable, ya que los gigantes, los descendientes de Anak, vivían en esa fortaleza. Pensaban que no tenían ni siquiera el 1% de probabilidad de ganar. Ellos pensaron que su fracaso era evidente, aunque no habían librado la batalla. Asimismo pensaban que parecían langostas, mientras que el pueblo de Jericó parecían personas. Así que pensaron que era imposible que una langosta venciera a una persona. Sin embargo, el entorno externo cambió por la fe. Cuando tuvieron la fe absoluta de que Dios sin duda podía hacerlo, el entorno externo cambió. Un asombroso fenómeno que nunca habían experimentado antes empezó a ocurrir. Hermanos y hermanas, esta es la fe. Este es el mundo de la fe. Si se habla de la fe solo en la realidad visible, estas cosas no pueden suceder. También podemos tomar el ejemplo de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara su palabra allí, Jonás temió y trató de huir a Tarsis. Tarsis estaba aproximadamente 2,500 millas de Jope. ¿Por qué? ¿Jonás no tenía fe? Sí tenía. Aunque tenía fe, en ese tiempo, Nínive era la capital de Asiria que siempre asediaba a Israel. Asiria era enemiga de Israel. Asimismo, tenían un punto de vista religioso totalmente diferente, adorando dioses paganos. Ya que a Jonás se le dijo que predicara en el centro de la capital del país enemigo de su pueblo, fue asaltado por el temor de ser apedreado hasta la muerte inmediatamente si predicaba allí. Por tal razón, trató de huir a Tarsis. En ese momento, el aceite de la fe de Jonás casi se había agotado y podía verse el fondo. Ya que trataba de huir a Tarsis, Dios envió una tempestad para llenar a Jonás con el aceite de la fe. Hubo una tempestad y su barco estaba a punto de hundirse. Entonces, las personas a bordo dijeron, este no es un fenómeno climático ordinario. En esta nave debe de haber alguien que haya provocado la ira de su Dios. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Él supo enseguida que era Dios quien había hecho eso y dijo, «Provoqué a ira al Dios al que sirvo por varias razones, así que échenme al mar». Entonces, el mar se aquietará. Jonás fue echado al mar por aquellos hombres. Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. Estando dentro del pez, Jonás pensó cuidadosamente sobre muchas cosas. Pensó en su acto de cobardía de tratar de huir a Tarsis, desobedeciendo la palabra de Dios. Reflexionó sobre su falta de fe en el vientre del pez. Él pudo pensar, «Sea que muera en el vientre de este pez o en Nínive predicando la palabra, va a hacer lo mismo de todos modos moriré». Entonces, moriré después de hacer la voluntad de Dios. Se arrepintió de su desobediencia. Como se arrepintió, se le dio una gran fe. Pudo hacer una nueva resolución. Por esa razón, como saben, fue a Nínive y predicó con fuerza a la gente que la ciudad de Nínive sería destruida por la ira de Dios en 40 días. Él pensó que los ninivitas tomarían piedras y lo apedrearían, pero ocurrió todo lo contrario. Todos los ninivitas comenzaron a arrepentirse. la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Cuando el rey oyó la noticia, se vistió con el atuendo de arrepentimiento y proclamó que el rey mismo e incluso los hijos pequeños de las siervas y hasta los animales de Nínive ayunaran, se arrepintieran y pidieran perdón por haber agobiado a Israel y por no haber seguido la buena voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, acontecieron cosas increíbles. Lo que era imposible ocurrió en la realidad. Si un profeta o una persona tiene fe absoluta en Dios, la situación cambia de esta manera. La situación de Jericó cambió y por la fe de Jonás, el pueblo de Asiria se arrepintió, lo cual era poco probable que sucediera. Si tenemos fe en nosotros, el ambiente externo cambia, cambia el mundo de Dios, cambia de acuerdo con la palabra de Dios. Aunque tengamos dificultades en la realidad y aunque haya una gran montaña, no necesitamos considerarla como tal. Si seguimos las enseñanzas de Dios, Él transforma incluso las grandes montañas en terrenos llanos y convierte los profundos valles en llanuras, elevándolos. Así que lo más importante en nuestra vida es la fe. Si solo contemplamos la realidad sin tener fe, nuestro aceite de la fe disminuye. Los diez espías tenían temor, mirando solo la grandeza de Jericó y la gran estatura de los descendientes de Anak en esa ciudad. Dios dijo que no necesitaba a los diez espías. Dios no les dio permiso para entrar en la tierra de Canaán. Debemos pensar primero en Dios. Podemos tener fe si pensamos primero en Él. Si pensamos primero en el ambiente y las condiciones externas, no podremos evitar quedarnos sin aceite. En cuanto a la predicación, si temen y piensan, ¿cuándo predicaremos a todos? ¿quién va a hacerlo? Entonces sabrán que pertenecen a los que se estremecen de miedo. Respecto a estas personas, Dios dijo, ellos no son actos para mi obra. Dios cambia el ambiente externo a través de los que tienen fe, aunque haya solo una persona. Este es el delicado proceso de la fe. El ambiente exterior nunca cambia por los factores externos, sino por la fe en nuestro interior. Debemos tenerlo en cuenta. Nunca debemos temer el ambiente externo que se aprecia con nuestros ojos. El mundo de la fe no se sujeta al ambiente externo. el mundo externo es controlado por la fe en nosotros. Debemos entender esto. A veces pensamos que nuestra fe interior crecerá bien si nuestro ambiente externo es bueno, pero en realidad, si nuestra fe interna es fuerte, nuestro ambiente externo cambia favorablemente para nosotros. en otras palabras, las cosas celestiales son la realidad y las terrenales son la sombra. La sombra no puede llegar a existir primero, ¿verdad? Si las cosas del mundo espiritual se forman primero, las cosas físicas pueden realizarse en esta tierra. Cuando pensamos en esto, podemos entender que el evangelio de Dios puede crecer si nuestra fe interna crece día tras día. Por favor, recuérdenlo. Podemos comparar la fe con un control remoto. Con un control remoto pueden controlar la temperatura de su casa aunque estén fuera. Si hace calor, la pueden refrescar. 10 minutos antes de llegar a casa, pueden controlar la temperatura. Aunque no hay nadie allí, el aire dentro de la casa puede calentarse. Los interruptores se activan solos y las luces se encienden automáticamente. ¿Por qué? Por el control remoto. En el mundo espiritual, nuestra fe desempeña el papel de un control remoto. A través de nuestra fe podemos transformar las cosas de la realidad en lo que queremos. Es por eso que Dios nos dice que tengamos fe. Ya que no tenemos confianza en esta energía espiritual, no la usamos, no utilizamos la energía espiritual llamada fe. debemos usar la fe al máximo. No fue que el pueblo de Asiria obedeciera a Dios, sino que todos ellos, incluyendo el rey, cambiaron por la fe de una persona. ¿No es así? Además, ¿qué sucedió con la ciudad de Jericó por un hombre llamado Josué? No fue con conflictos físicos como lanzar piedras que hicieron caer a Jericó. Ellos emplearon su fe ya que utilizaron la energía de la fe. Jericó cayó. Dios mostró ante nuestros ojos fenómenos sobrenaturales, más allá de nuestra imaginación, como la división del mar rojo o hacer caer maná durante 40 años en el desierto. Según Apocalipsis capítulo 18 Babilonia parece una fortaleza inexpugnable, como la ciudad de Jericó. ¿No es así? Sin embargo, ¿qué sucederá al final? Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Dado que Dios dijo eso, debemos tener confianza en que Babilonia definitivamente caerá, aunque parezca muy fuerte en este momento. Nosotros, todos los miembros de nuestra familia de Sion en todo el mundo, estamos en el proceso de cumplir esta profecía. Debemos estar seguros de que se cumplirá sin falta. ¿Qué gritó Josué al pueblo en Números capítulo 14 versículo 9? Dite más al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Quién prometió darnos esta tierra? ¿No fue Dios quien lo prometió? No necesitamos tener miedo en absoluto. ¿Quién dividió el mar rojo y quien realizó la increíble obra de destruir a los primogénitos de Egipto? ¿Quién nos sacó de la tierra de Egipto donde fuimos esclavos por más de 400 años? Josué pronunció un famoso sermón con el mensaje ellos son nuestro pan. Esto agradó mucho a Dios. En Números 14 24 está escrito pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró. Dios aprobó su fe. Tu fe es suficientemente buena para entrar en Canaán. Nosotros también debemos ser aprobados por Dios así. De ahora en adelante, cuando oremos a Dios Elohim, oremos por favor ayúdeme a cambiar mi fe interior no mis circunstancias externas. Hasta ahora hemos orado solo mirando el entorno que nos rodea. Queremos que los que nos persiguen se vayan. Pero de ahora en adelante oremos para que nuestra fe interna crezca más. Padre y Madre por favor llenen mi aceite de la fe abundantemente. entonces nuestras circunstancias externas cambiarán. En el pasado la gente usaba caballos como medio de transporte. Se dice que un caballo sabe si su jinete lo controla completamente o le teme aunque esté montando en él. Si un caballo siente el miedo del jinete no sigue su dirección. Cuando el jinete está en pleno control del caballo y cuando confían mutuamente el caballo obedece a su jinete de lo contrario el caballo no obedece. si participamos en esta gran obra de Dios sin tener fe dentro de nosotros Satanás lo nota de inmediato. Satanás lo sabe y surgen más obstáculos. Sin embargo, si tenemos fe absoluta todos los caminos accidentados ante nosotros se convierte en un camino ancho y llano. De ahora en adelante oremos Dios por favor hágame cambiar mi fe en lugar del entorno externo. Entonces la misión de predicar a todas las personas ciertamente se llevará a cabo. Si un huevo se rompe por la fuerza externa su vida termina. Sin embargo, si se rompe por la fuerza interior su vida comienza. En otras palabras, la fe que está influenciada por las circunstancias externas, está muerta. Pero si la fe se construye por la fuerza interior, trae consigo un buen comienzo, un nuevo comienzo de vida. Una gran obra comienza desde el interior. Nuestra obra debe comenzar a partir de la fe dentro de nosotros. Si alguien dice, no puedo hacerlo debido a esta situación o ese problema, entonces no puede hacer nada. Pero cuando un hombre tiene fe, ¿qué dice Dios acerca de él? Al que cree, todo le es posible. Dios hace todo posible para que nosotros podamos hacerlo. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos eso no porque seamos arrogantes. Dios nos está iluminando a través de la Biblia, ya que no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso en la Biblia está escrito, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés. ¿Cómo pudieron todos los antepasados de la fe hacer la increíble obra espiritual? ¿Cómo pudieron llevar a cabo los roles espirituales? Por la fe. Hicieron todo por la fe. Hermanos y hermanas, no culpemos más a las circunstancias externas. No podemos hacer eso. Eso no funciona. Puesto que es una ciudad, puesto que es una zona de negocios, puesto que hay muchas escuelas, no podemos hacerlo. Ahora no pongamos más excusas. No se había hecho porque no lo habíamos hecho. Como lo hicimos, se ha hecho. Juanás falló cuando no quiso predicar en Nínive, pero cuando predicó, todos, incluso el rey, se arrepintieron. ¿No es cierto? Todo se hará en la obra del Evangelio. Está diseñado de esa manera. Este Evangelio puede salvar al mundo. Este Evangelio puede traer felicidad a toda la humanidad. Todas las naciones están esperándolo. están esperándonos para escucharnos. Muchas personas todavía están esperando nuestra visita en cada país. Muchas personas todavía no han escuchado el Evangelio en el mundo. No excluyamos a nadie. Hay familiares, parientes y conocidos a nuestro alrededor. Cuando estemos decididos a predicar a todos y a encontrar al Padre, entonces todas las circunstancias cambiarán de acuerdo con nuestra fe. Entonces, también debemos creer en las palabras. El Evangelio del Reino será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra gran bendición. Nos saludamos, Dios lo bendiga mucho, deseándonos acumular muchas bendiciones en el cielo. Las bendiciones en la tierra son temporales. Desaparecerán cuando termine nuestra vida en la tierra. Además, a veces las cosas que eran consideradas bendiciones se vuelven desdicha en la tierra. Pero las bendiciones en el cielo son eternas. Nos traerán bien, alegría y felicidad. Pongamos todo nuestro corazón en cumplir la misión de predicar a todas las personas. Asimismo, estemos todos unidos y hagamos de este año uno lleno de bendiciones. Padre y Madre, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.